En estos momentos se está promoviendo desde Venezuela, por parte del equipo de Guaidó, una consulta popular. No es, digamos, en este instante el momento más importante para Guaidó, de hecho está en picada a nivel de popularidad. Y, sin embargo, pues sigue recibiendo ese apoyo del gobierno de Estados Unidos. Te pregunto, ¿crees que es realmente ese apoyo un espaldarazo para Guaidó en este momento tan difícil para él desde el punto de vista político, cuando tiene a todo el mundo, bueno, no digo a todo el mundo, pero hay una gran cantidad de personas en contra? Mira, es que no le están dando ningún espaldarazo en este momento. Es que no ha cambiado, no ha variado la postura de los Estados Unidos, desde incluso desde enero, cuando dijeron, nosotros vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó indistintamente lo que suceda en las elecciones, incluso de la Asamblea en enero, ¿no? Que si se cambiaba la comitiva, si Guaidó no era ratificado como presidente de la Asamblea, Estados Unidos ya había dicho que iba a seguir reconociendo a Juan Guaidó. Entonces lo que vemos ahorita es reforzar la postura que ya Estados Unidos ha venido manteniendo. Donde se complica el panorama para Juan Guaidó es con la Unión Europea. Habría que ver si la Unión Europea no ratifica ese respaldo como si lo está haciendo Estados Unidos. Creo que entonces sería el inicio del fin de lo que es el gobierno interino. Ahí ellos tendrían que decidir pues si se van a una continuidad administrativa que lo han planteado para irse al exilio o si efectivamente hasta allí llega esa ruta. Pero hasta ahora la confirmación solo ha sido de Estados Unidos. En Europa los lobbies se están moviendo muy duro, se mueven los lobbies por supuesto por Guaidó y se mueven los lobbies ahora y están diciendo, bueno, pero démosle una oportunidad a la propuesta que acaba de poner Enrique Capriles a la mesa. Démosle una oportunidad a darle garantía a los venezolanos para que salgan a votar el 6 de diciembre. Entonces el panorama ahora ya no se ve a dos vías, que era Guaidó y Maduro. Ahora entra una tercera vía que es la que rompe Enrique Capriles. Eso ha creado pues un desbalance incluso en la opinión interna de los Estados Unidos, de lo que es el Departamento de Estado, de lo que son las instituciones de Estados Unidos. Hay opiniones contrarias, porque uno siempre está hablando permanentemente con ellos. Lo sé, lo sé. Tienes mucha relación con la Casa Blanca, por eso quería preguntarte. ¿Qué se dice al respecto? O sea, ¿qué piensan de la propuesta de Capriles? ¿Se puede tener algún tipo de asidero en el gobierno norteamericano? ¿O habría algunos funcionarios del gobierno de Trump que sí estarían de acuerdo con la realización de algún proceso electoral? Bueno, el que viene ya está listo en teoría para diciembre. Hay algunos staffers que están a favor de lo que es la vía Capriles, porque, no por Capriles, ojo, no hay apoyo a la persona, sino a la posibilidad de que se cumpla incluso con lo que fue una de las ofertas del gobierno interino, que era luchar las condiciones electorales. Entonces, digamos que allí Capriles lleva dos puntos adelante y ahí, por eso es que te digo que están divididos. Ahora, en cuanto a lo que es la postura, postura de la Casa Blanca, eso está hermético, porque Trump en este momento no quiere hacer ningún cambio, no quiere tocar el tema de Venezuela mucho, porque está en pleno proceso de campaña. Entonces, no quiere que ninguna decisión, bien sea a favor de la ruta de Capriles, o de Guaidó, o de lo que sea. Es más, hemos visto al presidente Trump que ha, como un poco, se ha salido un poco ya del tema, no está haciendo tanto énfasis con respecto a Guaidó. Ha sido más Pompeo, ha sido más Elliot Abrams, Cusack, o sea, otros, digamos, personajes también muy importantes de la administración. Pero Donald Trump, como que ha decidido no tocar en estos momentos el tema de Venezuela directamente. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Crees que no le da votos? No, es que lo que puede hacer le puede explotar en las manos a un mes de la campaña. O sea, vamos a suponer, si él cumpliera con su palabra lo que dijo en la Florida, recordemos lo que él dijo, él dijo, yo estoy, Estados Unidos está con quien tenga el liderazgo en Venezuela, no específicamente. O sea, como dando a entender, bueno, mi compromiso no es que es con Juan Guaidó o con Pedro o con Juan, es con el que tenga el liderazgo y el que tenga el apoyo en Venezuela. En todo caso, creo que Trump le sería muy difícil. Imagínate que en este momento él dijera, por ejemplo, apoyo la vía que propone Enrique Capriles. Eso le podría reventar a él en las manos. ¿Cómo pudiera suceder que él diga, bueno, no, definitivamente me quedo con Guaidó, no importa lo que el pueblo diga? También puede suceder lo contrario. Entonces, él ahorita está tocando con pinzas el tema Venezuela, porque lo que diga le puede resultar desfavorable. No, está presentándose como un peacemaker. Quienes están diciendo esto no están leyendo a Trump, fíjate las duras declaraciones que dio hace dos días hablando del Pentágono, diciendo, hay gente dentro del Pentágono que no me quiere porque ellos lo que quieren es la guerra y lo que quieren es darle plata a las empresas armamentistas. Entonces, mira, lo que pasa es que ese precisamente es el trabajo de los analistas, analizar el contexto completo, porque si te quedas en una sola vía, tienes dos cosas que nos siguen alejando de la vía de fuerza para quienes siguen esperando esto. Fue muy dura la respuesta de Eliott Abrams cuando habla del realismo mágico. Eso yo creo que hay que ponerlo en la mesa. ¿Qué se le respondió? Pues a María Corina, porque efectivamente ha sido un planteamiento que está ahí sobre la mesa. Al decir esto, Abrams, ¿qué analizas? Lo mismo que ellos han venido diciendo, pero hay que reconocerlo, y esto va a ser muy honesta, ellos mismos, mismos voceros de la administración estadounidense, se entramparon porque pasaron de él, todas las opciones están sobre la mesa, incluso coqueteaban con la vía de la fuerza, con la construcción de una amenaza creíble. Entonces pasar de eso a decir, mira María Corina, aterriza, pon los pies, no va a venir tal intervención, no va a venir tal coalición internacional, y mucho menos en estos momentos de pandemia. Dime tú, ¿qué países, cuando los países están en estos momentos tratando de más bien combatir sus problemas internos, cómo se van a organizar para ir a hacer una coalición de liberación a Venezuela? Eso no existe en estos momentos. Pero además entonces Trump tiene más... Pero tú dices algo bien importante, disculpa que te interrumpa y te atajo allí, porque tú decías algo que es cierto, de alguna manera se creó esa expectativa, se generó esa expectativa, y digamos se hizo creer a mucha gente que efectivamente, cuando se hablaba de todas las cartas, pues estaba esa. Y ahora de repente dicen, no, eso no existe. Es que mismo, recordemos cuando John Bolton sale en su rueda de prensa con la famosa carpeta amarilla y la nota atrás de los 5.000 marines. O sea, ellos mismos, ellos ahora no pueden lavarse las manos y decir, eso fue una historia que se inventaron los venezolanos. O sea, en eso sí defiendo un poco a quienes han defendido la vida de las fuerzas en Venezuela, porque esa opción la coqueteó gente de la administración estadounidense. Entonces, yo sí creo que, bueno, es momento de poner los pies en la tierra. Yo creo que es momento de alejarnos del realismo mágico y de decir, ¿qué vamos a hacer? Porque lo cierto, Sergio, es que la situación interna cada día es peor. La hiperinflación, el dólar volando, no hay gasolina, no hay gas, la gente cocinando con leña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el toro por los cachos nosotros los venezolanos? ¿O seguimos esperando en ese realismo mágico que la solución venga de afuera? Pero es que además te voy a decir algo. Para que cualquier ayuda internacional pueda tener efecto en Venezuela, pueda venir, necesita un mínimo de movilización interna y de coordinación interna. Sí, Lira, pero a ver, en Venezuela la gente no quiere salir a la calle, digamos. Lo ha hecho de forma espontánea por protestas de gas, porque está de gasolina, por todo lo que está pasando. La gente está cansada y más cuando sabe... Además, se cansó, está desgastado humanamente, Sergio, la gente no tiene para qué. ¿Cómo conecta esto? ¿Cómo le decimos a la gente que se tiene que movilizar? Para una consulta digital, bueno, terrible. Tú y yo sabemos lo que es el tema internet, lo que es el tema luz. O sea, háblale de eso a los maracuchos, háblale de eso a la gente del Táchira, que tiene racionamiento de 10 horas, de 12 horas en el día. Pero entonces también háblale de eso a la consulta física, a los que tienen que movilizarse para cuando la gente mira. Bueno, yo con el tema de la consulta tengo mis puntos de vista y leyendo, entendiendo y viendo y analizando también. Bueno, vimos una propuesta de consulta en 2016, 2015, 2016. Y ahí quedó la consulta, muy bonita, espectacular. Fuimos todos, yo estaba todavía en Venezuela, yo fui, aboté. Ajá, y entonces, ¿qué pasó? Ese es el tema. Entonces, claro, efectivamente no hay resultados de esas consultas. Aunque participe la comunidad internacional, como ha manifestado, porque se habla inclusive de que en esta consulta estaría la OEA, ¿realmente es vinculante esta consulta puede influir en decisiones que tomen gobiernos extranjeros o puede influir en algo para una salida verdadera a Venezuela? Mira, tú sabes que lo más difícil para nosotros es decir lo que vemos y no lo que queremos decir, lo que los demás quieren escuchar. Exacto. Hay que partir de un principio, porque es que no podemos seguir ni autoengañándonos nosotros ni autoengañándonos a la gente que nos escucha. La verdad es que Nicolás Maduro es el hombre que tiene el poder en Venezuela. Con eso, ¿qué te quiero decir? La consulta que se puede hacer con la OEA, un organismo con quien Maduro está peleadísimo, o sea, ellos no quieren saber nada del Magro, no hay forma de que se lo vendas por ningún lado. Inmediatamente lo execra. Ya, ya, ya. Mira, hoy salió mi artículo y allí yo hablaba las críticas que le hice al Pacto Unitario. El Pacto Unitario incluso habla de, bueno, de organizar nuevamente a la sociedad civil y política en una instancia y hacer asambleas de ciudadanos en base al artículo 70 de la Constitución. Eso ya se hizo porque esa instancia era el Frente Amplio Venezuela Libre, y el Frente Amplio Venezuela Libre en el 2018 hizo un montón de estas asambleas que según la Constitución tienen efecto vinculante. Entonces no podemos seguir dándole a la gente un refrito de cosas que ya se hicieron y no funcionaron, porque si la desesperanza de la gente ya está en niveles muy altos, entonces imagínate tú, le seguimos vendiendo, ¿qué es? Humo. Le seguimos vendiendo pajaritos en el aire a la gente. Creo que estamos en un punto muy, muy difícil. Y generando expectativas de nuevo a la gente. Y eso lo que hace, en vez de darle ánimo, pues efectivamente le baja los ánimos, ¿no? Y crea más desengaño, más decepción, ¿no? Correcto. Mira, si no fuese por la pandemia, este país estuviese vacío. La gente se hubiese terminado de ir. ¿Qué queda entonces? Porque digamos, estamos ya a septiembre, quedan cuatro meses de este año y, bueno, va a venir el próximo año y seguimos igual o peor. No sé, ¿qué piensas? Mira, está trancada y los jugadores, los dos equipos, tienen casi que el mismo número de piedras. Entonces eso es peor aún, porque el juego está trancado y cuando cuenten los puntos va a dar cero para cada lado. No va a haber ganador. Eso es peor. Y te lo digo porque me encanta jugar dominó. Pero te cuento, hay dos cosas que pueden cambiar el panorama. Ciertamente estamos ahorita entrampados. Capriles fue como un vendaval que trató de mover una pieza dentro de la inercia. Hay que ver cómo resulta esto. Capriles tiene una apuesta muy alta. Es decir, si esto sale mal, o sea, no es que se acabe el liderazgo Capriles, es que se acaba la posibilidad de mucha gente y de una ruta, ¿ok? Y esa apuesta es altísima. Hola, pero yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda de eso. Disculpa. Me cuesta creer que vaya a pasar algo. Además, con un CNE totalmente, bueno, como ha sido elegido ese CNE y las condiciones que cambiaron para los parlamentarios, en fin, etcétera. Hay dos cosas. No, no te preocupes. Hay dos hitos que son los que pueden voltear el juego y son los que pueden como que poner entonces el balance en las piedras nuevamente. Lo que pasa en Estados Unidos el 3 de noviembre. Eso sigue siendo crucial en la agenda. Y lo segundo es la postura de la Unión Europea frente al planteamiento de dar garantías y observación a las elecciones. O sea, si la Unión Europea dice, miren, nosotros estamos dispuestos a garantizarle a los venezolanos un proceso medianamente confiable, bla, 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 y todo este tema, eso no te voy a decir que es la solución. No, no lo es. Porque es que ni siquiera lo del 6 de diciembre, es que ni siquiera la misma elección de la Asamblea, con todas las condiciones, con el Papa como rector, con, bueno, los mil observadores, eso no va a resolver la crisis de Venezuela. Eso es importante que la gente lo tenga claro. Aquí no se le puede volver a decir a la gente, como se lo dije en 2015, voten por nosotros para que se acaben las colas, para que se acabe el problema, porque hubieron ofrecimientos de lado y lado. El gobierno ofreció que se iba a acabar la guerra económica, la guerra económica la tenemos hasta hoy peor. Y la oposición ofreció que Maduro se iba en tres meses y que no iban a hacer más nunca colas para comprar una harina pan y eso tampoco sucedió. Entonces hay que hablarle claro a la gente, aunque usted salga a votar el 6 de diciembre, eso no va a cambiar la crisis, pero abre nuevos escenarios, ¿ok? Entonces hay que esperar dos cosas, Sergio. Lamentablemente vamos a tener que seguir sobreviviendo en esta inercia hasta que suceda el 3 de noviembre las elecciones en Estados Unidos y la posición final de la Unión Europea con respecto al proceso electoral venezolano. Sin esos dos puntos es difícil prever otros escenarios.